Objetivos Objetivos mismos, a trabajar 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 Volverá a la base Ahora todo depende de ti Pero es la victoria En esta pelea volverás al combate Pero si pierdes, estarás a través de ti Sigues tu sol Ahora, acaba con este infeliz Todo lo haces Espera para el revés No sé si volver para allá o no 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 ¿Los viste de pronto o no? No, no, no los vi Y ahora que hayan... albibor en helicóptero Perse por aquí habían chapas, pero dijiste que ibas fuera Mira la entrega de armamento en camino Puede estar adelante Está avanzando, nueva zona segura localizada ¿Cuántas cajas hay? No, no se ve en un rabo, parque. Uy, viene un carro. Voy a hacer una sola caja. Esta. Bueno, ahí cogí Phantasmirri. Uy, mentira. Ah, bueno, ya tengo Phantasma. Uy, ya están andando. Este se llama, lo de las hamburguesas se llama, es que, Friensburger Bar. Esto está aquí en nueve. Número sesenta y tres nueve. Mela. Parque, deliciosa. No, 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 no. Uy, esto está así. En la siguiente, la jugante de 2, me está ayudando. El equipo enemigo está rastreando sus patas. Uh, justo lo que faltaba, parque. Uh, uh. Uy, amenaza a 2, solo del 3, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, amenaza a 3. Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí. Ehh, pero como no van a tener plaaata Ah bueno, aquí hay un cofre Parse, 200 me tiene que dar ido en este cofre Parse, si quiere caiga aquí por sus armas que están por allí y después yo lo acompaño por fantasma Marica, vinieron de perros La robaron ¿Malo bien? Uh, carro Si no estoy mal, creo que las mías eran las que tenían los armas Ah, esas otras, esas maricas también tienen armas Coja las de ellos y de ahí vamos por Parse, aquí a la izquierda hay uno Eso, ahí a la izquierda, aquí Está un franco y un... Un agrado Un agrado, si Y arriba están las otras Ah, vean, vamos a meter la carita, la cambio de lío Espérate a ver que hay acá Ahí vamos a coger balas Vení, coge balas Ya que hay Tenía una M4 y un franco Otra vez el carro Muerto ¿Es una película de qué? ¿Esto? Si, calor duro Por si Creo que hay chapas Y hay vainas, guay Y hay trailcito No, no lo han sacado Pero que en la vida ya no va a ser 100 sino 150 de... pues de... Eh, va a tener otro mapa de Warzone Va a tener el modo Zombies ¿Cómo vas de chapas, Felipe? Eh... Ya, ya, ya cogí acá ¿Y cogiste el chaleco? Si Breve Creo que hasta armas tenía, ¿no? Maricas, también ya Si Una... Una... Una caudurada ¿Y por aquí no sube? No, me creas tan pende... Si, 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 si No, pero ya di la vuelta Ya te dejó de jugar No, pero ya di la vuelta Ya te dejó de jugar Estás perdiendo terreno Sí, si, si, si No, no me piso Listo. Creo que una patria. Creo que tiene mascaras. ¿Ya tiene? Si, si. A coger el G Bounty. Pong, Pong y Pong Pong. UAB enemigo arriba. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Marica me asustaste. Tienen pantalmas ya. Ah, son los del helicóptero. Ah, son los del helicóptero. Viene un carro, viene un carro. Muertos, muertos. Parse, por aqui hay un UAB. Creo. Y no se el otro que tenia. Si, tambien tenia un UAB. Parse, tiene que darle varias veces. ¿No puedes cogerlo? Ya. Buena, buena. Zona segura reubicada. Listo, parse. Tíralo, tíralo a ver donde nos metemos. UAB aliado arriba. Iniciado. El objetivo de la recompensa cayó. Esto tan solo, no creo. ¿Qué compramos? Yo tengo un UAB. UAB. Ah, no se alcanza. UAB, enemigo arriba. Téngalos ahi que con 400 hacemos... Hacemos que un ataque aereo o un racimo. Un ataque arox. Respectivo por aqui. Tomen lo que necesiten. A ver. Equipamento.... Tenemos que ir al un ataque a ahora. ¿Para qué tanto? A ver si ya dice que todo el mundo usa fantasmas. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Abajo o arriba? Arriba, arriba. Ah, yo estoy en el tercero. Y esos maricas están por ahora bordeando zonas, parce. Están re bien posicionados. Vamos para adentro, parce. ¡Uh, camión! Sí, sí. Parece que se toca subir por las escaleras. ¿Ves que están en esas escaleras? Ah, bueno. Por aquí también podemos subir. Vamos, vamos. Parece que voy a coger aquí a izquierda un segundito. A coger esta altura. Y mirar a ver. Tirar al... Ah, no. Yo soy el que tengo UAB. Solicitando reconocimiento. UAB ingresando en la zona. En movimiento. Subamos aquí, vea. En movimiento. Y ahí pillamos. ¿Qué hacemos? Uf, parce. Estos manes están re bien posicionados ahí. No, no, no. Es más, deberíamos ir, parce. Si ganamos esa posición, no la hacemos. Ojo, parce. 36 metros. 19 metros. ¿Le entramos, entonces? Voy a hacerle un C4 por la ventana. Están arriba, parce. Parce. Uno abatido, uno abatido. Muertos los dos. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Sí, sí. ¿Ahí? Sí, ahí. Rápido. Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. Sí. Hay un Franco. Hay un Franco. Hay un Franco. Ojo, marica. Eso, marica, tenía otro ataque aéreo, creo. Ah, no, mochila. No, mochila. Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde? Hay dos francos ahí. Ya, es decir, el ataque aéreo. No, no, mochila. No, no, mochila. Alba, tiene que ir. Chafak. Listo. Eliminado, eliminado. ¡Uy, la zona, marica! Por izquierda, eso, eso, eso. ¡Venín, no te vas a tirar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Estoy muerto! ¡Ah, me maté! ¡Revime, revime! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, la zona con ellos! ¡Fuerce, abajo! ¡Sí, pero no le vamos a disparar! ¡Vení, vení, que nos tenemos que meter a esa zona! ¡Metámonos a esa zona! ¿Cuántos quedan? ¡Quedan dos, cuatro, seis! ¡Ve, lo ve! ¡Aquí está, ve! ¡Eno eliminado! ¡Parse, quedan esos dos de abajo! ¡Quedan esos dos de abajo! ¡Ay, ellos están a... ¡No, la ganaron, parce! ¡Buenas, buenas! ¡Entremos, entremos, entremos, entremos! ¡A ver si usted es por izquierda, yo por derecha! ¡Revivió! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenas! ¡Pare, por aquí! ¡Uf! ¡Parce! ¡Buenas,nte! ¡Buenas,nte! Felipe pero Un parcero pero que Pero no estuvo buena como la viste Ahí ya alcanzo a lejos El pobre padierna fue el que se quedó Pero es que por lo menos No